La clave del disco de datos de Prescott He recibido un mensaje suyo. Resulta que no lo mataron. Prescott lo tenía secuestrado. Por Dios bendito, si toda esa mierda está en el disco, ¿de dónde has sacado la clave? Prescott me la ha dado hoy. Justo antes de morir. ¡Vaya, Fenix! No se me ocurre ni qué coño decir. Y eso es algo nuevo para mí. ¡Contacto! ¡Larvas en la entrada principal! ¡Todo el personal a sus puestos! ¡Lo informaré cuando nos encarguemos de los visitantes! ¡Prepárate y reúnete conmigo en la entrada! ¡No permitiré que esos cabrones tomen el fuerte! ¡Cocemos los directivos a la entrada principal! ¡Encárgate tu verni, ve al sistema de megafonía y anúncialo! ¡De acuerdo! ¡Lo haré! ¡Están los locos! ¡A todo el personal! ¡Defiendan la entrada principal! ¡Tenemos un batallón completo de larvas! ¡Todos al refugio! ¡Venga, vamos! ¡Nos están superando! ¡Nunca había visto tan chuta aquí! ¡Vaya, creo que los hemos hecho enfadar! ¡Y hemos tomado con la reina! ¡Aviva! ¡Maldita sea! ¡Phoenix! ¿Tienes alguna otra sorpresa para mí? ¡No podemos hacerlo! ¡Aquí viene! ¡Se da sobrecalentando! ¡Maldita sea! ¡Si no defendemos las puertas, las armas se nos escalan encima! ¡Tanto granada! ¡Está cubierto! ¡Se da sobrecalentando! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo pararmos! ¡No puedo pararmos! Si lleguen aquí van a romper las puertas. ¡Aquí viene el pack! ¡Refuertos enemigos! ¡Cuidado! ¡Catapulta! ¡Aquí viene el sitio! ¡Cuidado! ¡Catapulta! ¡Aquí viene el sitio! ¡Catapulta! ¡El 11! ¡Estas puertas no van a resistir mucho más! ¡Catapulta! ¡Replegados! ¡Han entrado en el patio anterior! ¡Deje de nuevo! ¡A todo el personal! ¡Hay una pintura en la entrada principal! ¡Retrocedan y estupense en la segunda puerta! ¡Repito! ¡En la segunda puerta! ¡Concentra en el juego en el patio anterior! ¡Catapulta! ¡Diga que nadie había superado esta defensa jamás! ¡Mierda! ¡Pero un recuerdo en el medio! ¡¿Catapulta! ¡Mierda! 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 Arriba ya por ellos Tengo a uno ¡Fuerza, enemigo! ¡Fuerza, enemigo! ¡Fuerza, enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡La segunda puerta ha caído! ¡Tenemos armas en el patio interior! ¡Respírense hasta la tercera puerta! ¡Conseguir el fuego en el patio interior! ¡Llega sobrecalenta! ¡Tenemos paz! ¡No! ¡Ángieri! ¡Móv khác! ¡Encubierto! ¡Móvense de la puerta! ¡ vindaderaис! ¡A la sospreta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!